José, yo quería expresar que de todo esto que hemos estado observando, toda esta mezcla que está haciendo la seguridad a partir de la celebración en Panamá de la Asumbre América, nos indica que debemos ya estar en condiciones de reimpostar y contestar cada una de estas falsas acusaciones, sobre toda esta serie de mezclas de infundios, de mentiras, de terribleizaciones que quieren hacer. Y creo que ya nuestra organización en este momento está llamada a tener un vocero oficial que sintéticamente diga la posición como organización, independientemente de las opiniones de cada cual, con respecto a cualquier tipo de maniobra que se presente con la seguridad del Estado. Creo que llegó el momento en que la organización debe tener un vocero oficial. Muy bueno lo que acabas de plantear, pero esto no comenzó con la Cumbre de las Américas en Panamá. Esto ha sido tarea permanente de la dictadura totalitaria de los hermanos Castro, pero aumentó de nivel, es decir, han atacado a fondo, con toda su fuerza, con todos sus recursos, a partir de noviembre y principalmente a partir de diciembre cuando hicieron el anuncio de que entraban en un proceso de normalización de relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Mira, el régimen está empeñado a toda costa en demostrarle tanto a los Estados Unidos, de quienes quieren sus dineros, sus recursos, y a la Unión Europea, de quienes también quieren dineros, quieren recursos, inversiones, relaciones, de que en Cuba no hay una oposición capaz de producir el cambio. Y para eso, además de la represión brutal, además de la prisión política, de las torturas, de amarrar a los hombres y echarlos en hormigueros, de partirle las costillas, de herirle la cabeza, de fracturarle las manos, además de todas estas cosas, de las golpizas constantes, de las detenciones constantes, de las oficinas de todo tipo, además de todo lo que ya ustedes y nosotros conocemos, todos conocemos, han aumentado muchísimo el nivel de calumnia, de ataques, de provocaciones, de individuos que te lo infiltran primero y un buen día te falta el respeto en público y cuando le llaman la atención te tira un galletazo, te tira un puñetazo y te crea una situación, como pasó con Ernesto Jiménez y Carlos Oliva, después fue a provocarnos allá arriba, como hicieron en Santa Clara, donde por poco muere una dama de blanco que intervino para evitar que mataran a Guillermo Fariña, como pasó en el parque Gandhi, al lado de la iglesia de Santa Rita, con un provocador que fue allí a molestar, a agredir, a ofender a damas de blanco y a otros activistas, eso lo vienen profundizando, como hicieron con Niover García Fornier, que lo apuñalaron en la noche en Guantánamo cuando iba o venía de ver a su niño, a su hijo, es decir, como le han dicho a otros activistas, eso viene en aumento, la calumnia, los ataques, las difamaciones y esto de crear grupos, esto de crear grupos falsos, esto de operaciones, confianza al estilo soviético, esto es viejísimo, acordémonos de Odilia Collazo, acordémonos de Serpa Maceira, de Manuel David Orrio, acordémonos de aquí en Santiago de Cuba, del médico que se hacía llamarle O'Degario Jiménez Oeda, de Jorgito León, aquel joven infiltrado en el movimiento cubano de jóvenes por la democracia, recordemos que cuando me inicié en el movimiento cristiano de liberación, me pusieron bajo la dirección de un agente de la seguridad del estado llamado Ibrahim Almagueri, y en seis meses ya lo estaba descubriendo y la dirección del movimiento lo estaba expulsando, esto es viejísimo, pero ahora le están dando duro, porque quieren demostrar que no somos nadie, ¿para qué? Para que venga el presidente francés y no quiera reunirse con nosotros, porque no somos factor de cambio, solo con la dictadura, que son los todos poderosos, los que todos lo pueden, los que hacen y deshacen a su antojo, para que venga no sé quién de no sé dónde y no tenga en cuenta la oposición, para que el que venga, a quien único tenga en cuenta sea el régimen y quizás tal vez al cardenal Jaime Ortega de la iglesia católica, eso es lo que quieren, quitarnos legitimidad, borrarnos, hacernos desaparecer, pero por suerte cada día tenemos más santivistas en nuestra fila, cada día más cubanos confían en nosotros y no confían en oraciones que hablan mucho de Dios en el cielo, sea de cualquier iglesia, confían en quienes, basándonos, fundamentándonos en sólidos principios y enseñanzas cristianas, hacemos por el prójimo lo que quisiésemos que el prójimo haga por nosotros mismos, quienes nos comportamos como buenos samaritanos, ¿saben? Aquí todos cristianos y no cristianos, aquí todo el mundo tiene una educación bastante cristiana, saben de la parábola del buen samaritano, ¿Quién es el prójimo? Le preguntaron a Jesús, ¿Quién es mi prójimo? Y no le respondió diciéndole Juan Pedro Miguel, le respondió contándole a quienes le interrogaban la parábola del buen samaritano, bajó un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y fue agredido, asaltado, pasó un sacerdote y ¿qué hizo? Dio la espalda, no lo socorrió, pasó un levita, ¿quiénes eran los levitas? Los ayudantes en el templo y le dio la espalda, no lo socorrió, ¿quién pasó? Un samaritano y lo socorrió, lo atendió, se lo llevó a un hotel, pagó su cuidado allí, se preocupó por el hombre, se preocupó como debemos preocupar todos por los demás, ¿y quiénes somos los samaritanos en esta historia? Nosotros, los que estamos luchando, los que nos estamos esforzando, los que nos estamos sacrificando por las víctimas de la represión, por las víctimas de las flagrantes violaciones a los derechos humanos que cometen todos los días el régimen de los hermanos Castro. Entonces, el plan es ese, quitarnos legitimidad a los ojos del mundo para que vengan los capitalistas que tanto odiaban según ellos, que tanto atacaban, que tanto calumniaban, para que vengan a invertir con ellos, a hacer negocios con ellos. Cuando vemos esta situación, yo me tengo que remitir obligatoriamente a la novela Rebelión en la Granada, que yo lo orgullo toda la vida, los humanos fueron malos, según el cerdo Napoleón y los ideólogos de la dictadura que los cerdos impusieron en la Granada. Los humanos eran malos, cuando vieron que sin los humanos no podían gozar de las cosas buenas que la Granada podía tener, entonces empezaron a hacer negocios con los humanos, a asociarse con los humanos. Entonces, ¿quiénes eran los malos? El cerdo aquel que se opuso a las mentiras de Napoleón. ¿Quiénes somos los malos ahora? O mientras Napoleón seguía explotando a los animales en la Granada, no, porque siguieron toda una vida, explotó a los animales en la Granada, peor que lo que lo hacía el señor John, peor que lo que lo hacían los capitalistas. Entonces, ya los capitalistas no son tan malos ya, ahora los capitalistas quieren que vengan a inviertas y a hacer negocios, a vivir bien, y a aumentar la zarca de la familia Castro, y a aumentar la zarca de todos los mandarines del régimen imperial de la familia Castro, ¿no? Eso es lo que quieren. Entonces, quieren desaparecernos, que nosotros no juguemos ningún papel en eso. Y por eso, esto es para llevarlo a la población, aclarar a la población y seguir atrayendo, sumando fuerza, quitando miedo, generando acciones no violentas a favor de la libertad y la democracia. Nosotros tenemos la gran tarea de demostrar y de conseguir, de demostrar ahora que somos una fuerza creciente y que quien no nos tenga en cuenta, no está teniendo en cuenta al pueblo cubano, que el día de mañana los pueblos al final saben ser agradecidos, los pueblos al final saben a quién agradecen y a quién no agradecen. Los pueblos al final saben cómo se comportó Delavier y Chamberlain cuando las ambiciones de Hitler eran demasiado evidentes. Los pueblos al final saben que Stalin hizo un pacto con los nazis, pacto de Riventroff, Molotov, a los pueblos al final saben quiénes los traicionan, quiénes son solidarios y quiénes no. Eso al final se sabe. Y al final veremos al pueblo cubano diciendo el presidente de esta nación europea vino aquí a Cuba y se comportó como el sacerdote o el levita de la parábola del buen samaritano. El presidente no sé dónde fue un fariseo. Maduro era cómplice de la tiranía. Por cierto, posiblemente caigan Maduro primero que los castos. Ojalá caigan juntos para que se acabe el sufrimiento de los dos pueblos lo más pronto posible. Correa era un cómplice de la tiranía. Los pueblos saben quién es y cuando vean al pueblo cubano demasiado afiche, bueno, eso va a ser terrible. La estatua aquella de Lenin rodando por las plazas y lugares en el bloque comunista. Yo creo que eso no va a ser nada para como van a ver al pueblo solo sin que nadie lo mande quemando estatua, arrastrando estatua y desbaratando afiches, pancartas de individuos que lo que hicieron fue daño al pueblo cubano o fueron cómplices de quienes les hacían daño. El pueblo al final sabe quién fue cada cual. Y eso es nuestra principal misión. Hacer que al pueblo hoy y mañana y siempre sepan que nosotros nos esforzamos siempre por sus derechos y su libertad y que siempre estuvimos de su parte. Alguien ahorita hacía mención a que Solana, creo que fue Ríder, que Solana una vez de la caridad estaba tratando de prenderse de esa acción. Según ella me comenta haciéndose la sorprendida de que su hijo lo había puesto sin autorización de ella y que lo había subido a YouTube. Sin su autorización. Sin su autorización. No sé cómo porque es un poco difícil subir eso y creo que él no tiene la capacidad para subir un video. ¿Quién cree? Válido eso, Ríder. Hacemos ese punto. ¿Quiénes de los que conocen bien Iriadi, Amel, Ovidio, Yumila, Cervantes, ¿Quién cree que Manuel sabe andar con computadora? ¿Quién de ustedes cree que sabe andar con computadora? Hay algo que hemos dejado todo bien claro aquí es que no cabe lugar a duda de su bajo nivel cultural. Manuel no apenas... ¿Estás seguro o no de que Manuel no pudo haber... No, yo estoy seguro de que no pudo haber... Iriadi. No, todos los estudios que hemos realizado arrojan de que el que sube estos videos es Juan Carmelo Bermúdez Rosabal. Juan Carmelo Bermúdez Rosabal. Acaba de decir algo bien cierto. Eso está totalmente confirmado. Juan Manuel... Juan Carmelo Bermúdez Rosabal filma, edita y sube los videos. El caso de Juan Carmelo Bermúdez Rosabal es tema para otro momento. Queremos hablar con él, queremos conversar con él, queremos preguntarle sobre ciertas cuestiones porque buscamos en el canal de Juan Carmelo Bermúdez Rosabal en YouTube y Juan Carmelo Bermúdez Rosabal que es muy dado a hacerle todas estas cosas. Solani de la caridad, claramor y la flecha no sube a su canal estos pocos videos que producen estas personas. En internet hemos estado, tú eres testigo y otros activistas nuestros son testigos. Recordemos que somos la única organización que vigila también casi a tiempo completo en Cuba. No vigilamos para chantajear ni para reprimir ni para aplastar a nadie. Vigilamos para saber la verdad del infame accionar de la policía política. Y como vimos descubrimos cuando nadie creía en nosotros ni nadie se solidarizó con nosotros y guardaban distancia que Vera era agente de la seguridad del Estado hasta que dos años después lo llevamos a la confesión confesión que duró un poco. Confesó en realidad ¿alguien cree que eso fue una jugada de la policía política? No, no, confesó solo tú Ovidio y los dirigentes de la organización saben por qué confesó cómo lo convencimos de que confesase lo que sabemos que es un individuo de esos tan pero tan cobarde tan pero tan infame tan pero tan ayesto tan pero tan sin principio y sin ética que apenas la policía política le volviese a tocar sus tantos talones él volvía a las mismas y hace ya un tiempo volvió a las mismas sigue siendo ya me imagino que no se llame la gente Jorge no sé ahora qué nombre le pusieron ya un día lo confesaron porque lo vuelva a confesar lo va a volver a confesar lo va a volver a confesar no sé si mañana el mes que viene no sé cuándo él va a volver a confesar si no mi segunda mi segunda participación fue con el nombre de tal más cual y además hay un estrecho vínculo la policía política en sus libretos a veces los hace aparecer como que están enemistados unos con otros y los enemistas incluso le dicen no habla mal de fulano y ni tal cosa de mengano pero cuando los necesita aparecen por una u otra razón unidos en un mismo fin unidos en un mismo objetivo con un mismo interés el de ellos no ¿de quién? el de la dictadura el de la policía política entonces debemos a Juan Carmelo pero sin duda está totalmente confirmado que Solana de la Caridad no sabe usar la computadora cuando llega primero a internet tiene que esperar a Juan Carmelo de Bermúdez Rosabal y cuando llega a Juan Carmelo lo hemos encontrado sentado sin usar la computadora esperando a Solana de la Caridad Claramont Riva Flecha ¿por qué lo hace? después que hablemos con él nosotros vamos a decir ¿por qué? porque nosotros sí sabemos ¿sabe Giriade por qué lo hace? claro Ovidio ¿sabe o no sabe por qué lo hace? sí vamos conmigo yo mira ¿sabe o no sabe por qué lo hace? sí sé por qué lo hace claro Amel y Carlos claro que sí y cuando le pregunto a ustedes seis es porque ustedes son los que me han informado están y los que han conseguido todas estas informaciones por eso a los demás cuando no le pregunten si están porque a veces puede pasar por alto la contribución de algunos de ustedes al esclarecimiento de estos hechos Reiven trata de hacer ver de que estas decisiones estas investigaciones estos análisis estas conclusiones las denuncias las acusaciones que hacemos son frutos solamente de el trabajo o de las decisiones de José Daniel Ferrer García y nosotros y nosotros trabajamos en equipo si hay una organización en Cuba que trabaja en equipo y donde nos esforzamos porque todos aporten al máximo posible la PACU es una ¿no? entonces repito si alguno que conoce bien un caso en un momento no le pregunto yo también tengo información sobre eso ¿no? porque generalmente pregunto a los coordinadores principales que todos los días están tratando uno u otro caso sobre esta cuestión de estas operaciones que tienen como fin de prestigiar quitar legitimidad calumniar enfrentar dividir aniquilar borrar a la oposición pacífica la real a la que de verdad le preocupa la dictadura porque saben que somos factor de cambio por mucho que se empecinen en hacer ver lo contrario a sus visitantes extranjeros